¡Udifícate! ¡Debo encontrar el traje! ¡El traje! ¿Me aparte el lugar? ¡Oiga! ¡No me casarás, Rufián! ¡Él es un Rufián! ¡Dulces! ¡Ven los sueños, Rufián! ¡Usted está aquí! ¡Sucio! ¡Basura! ¡Una camiseta! ¡Cualquiera que sea tan valiente como para probarla! ¡X-T-Smin! ¡Ven, güey! ¡Mack! ¡Gracias, amigo! ¡Eres un Rufián! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ese traje! ¡Rufián! ¡Siéntalo! El eje de la tierra Cuero patentado Oferta ¡Así es, amigos! ¡Hay descuento! ¡Caqui! ¡Listo! ¡Hora de irse! ¡Uy! ¡Lindas medias! ¡Es un hámster! ¡Eres un Rufián! ¡Ay! ¡No ha visto a mi hijo! ¡Estaba por aquí! ¡Ay, Geek! Estaba preocupada de que le hubiera pasado algo al traje No sé qué haría Lo sé, mamá Por eso está justo aquí Sano y salvo ¿Cómo lo prometí? ¡Ay! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Gracias, ma! ¿Y sabes, hijo? También compré algo más para ti ¿Cómo qué? ¿Pantalones de lana? Tal vez algo que te gusta ¡Ah! ¡Una dotación completa de un año de Gepardex! ¡Pero para ganar esto debes saber el segundo nombre de Billy Stumps! ¿Cómo lo sabes? Es que sucede que mi hijo es King Putowski ¿O no? Por cierto ¿Qué te parece la nueva ropa interior de tu padre? ¡Ay, mamá! ¡Qué asco! No tenía que ver eso Oye, ¿qué es un traje nuevo? Me gusta mucho Es lindo Te ves muy guapo con el traje nuevo Te ves muy bien Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¡Eres un rufián, niño! Yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!